Bueno, este puente también hemos aprovechado para subir a Manilva, una ciudad preciosa en la cual hoy por primera vez se organiza una jornada gastronómica apoyada por la comunidad de municipio occidental de la Costa del Sol. Ya la presentó doña Margarita del CIE, así que hemos venido a degustar la gastronomía, los vinos también, de estas uvas que salen de Manilva. Con este clima no puede ser malo, solo buenísimo. Así que aquí degustando con los veneciadores, degustando los productos y pasando un día maravilloso de diciembre. Así que animar a todo el mundo, aunque no sea la feria gastronómica, que suban a Manilva porque es precioso. Nosotros vamos a dar ahora un paseo por Los Están, en el cual también tenemos amigos muchos conocidos como el señor Zambrano, que están ahora mismo en una cata de muchos caldos de aquí de Manilva para derogar su benedicto. Vamos a continuar para mostraros todo lo que se está presentando en este día. ¡Salud! ¡Gracias! 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 bueno cogemos a asambrarnos rápido porque está en la final están cantando estos vinos de manilva difícil es yo no muy muy difícil estamos ahora catando los vinos secos hemos seleccionado un 5 de 27 y ahora vamos a ver quién es quién es el primero el segundo y el tercero pues cuarto de hora por ahí para que luego nos lo cuente bueno de todas formas tenemos aquí un stand maravilloso con vinos con vino de vino hay un vino de manilva seco que el chandel rosa con uva moscatel después tenemos el albariño después tenemos un don román después tenemos un rioja tenemos ribera tenemos un poquito de todo luego no lo veremos para comer bien saludamos al señor bernardo un cantante y compositor de élite que tuvimos el gusto de conocer hace ya unos años y nos da mucha alegría siempre que lo vemos así que aprovechamos para saludarnos en esta primera fiesta de gastronomía celebrada en manilva y es que la gastronomía bueno pues forma un papel importante como en la música también buenos días buenos días no hablo bien español perdona tanto que te parece la gastronomía fenomenal 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 sí ahora es también muy típico muchas canciones mucha música también que tenga que ver con la navidad claro claro no hablo bien español no digo que cantara algo claro un poquito un poquito aquí un poquito un poquito no un poquito Fíjate la heredad de él, reconcilié a mí, a mi fe, necesito un nuevo tronco. ¡Maravilla! ¡Qué voz! ¡Felicidades! ¡Qué voz más increíble! Tenemos que decir que esto en primicia porque es del nuevo disco de Bernardo. Sí, he usado en todo el mundo, he salido en todo el mundo. Sí, está encontrando mucho, mucho gusto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El equipo se llama Aqua Fragile. ¡Fragile! Vamos a buscarlo, ¿eh? Voy a buscarlo. Sí, es fantástico. Todo el mundo lo va a buscar, lo va a comprar porque es diferente. Han dicho que en los últimos 10 años es el mejor disco de rock pro que existe. Vamos a buscarlo porque quiero tenerlo, ¿eh? Muchas gracias. Felice fiesta, feliz Navidad. Chao, gracias. Bueno, hablamos con el señor López. Antonio López dice que es de aquí, de Manilva. Nos hemos encontrado justo a la entrada del stand y él quiere hablar de la ciudad, quiere hablar de los vinos, de la gastronomía. Y me parece fenomenal, Antonio, que hayas querido hablarnos. Muchas gracias por la oportunidad. Queremos aprovechar para que la gente visite este pueblo y conozca todas las cosas que tenemos. Vinos, comidas, fruta ecológica y demás cosas. Un pueblo acogedor. Mira, todo el mundo está feliz y yo os recomiendo que vengáis aquí. Son la primera jornada gastronómica, ¿no? Esto acaba de empezar, pero lo bueno está por venir. Hay gente que me pregunta, ¿pero cuál es la gastronomía de Manilva? ¿Qué destacaría de su gastronomía? Es tan amplia, pero sobre todo el producto ecológico, la calidad de las cosas que sirven aquí. Vais a encontrar lo mejor. Vale, pues muchas gracias, Antonio. Que lo paséis muy bien. Gracias. Bueno, vamos a cada momento, vamos a ir cogiendo el sabón Zambrano, porque así se despeja un poquito. Porque qué trabajo más difícil tienes hoy, ¿eh? Es que no vea, que está tantos vinos, encima seco, semidulce y dulce complicadísimo, pero bueno. Eso vino que está probando, cuéntanos un poquito qué son, de personas de aquí, de Manilva, que lo hacen ellos caseros. Son gente de aquí que hace vino y han hecho 27 vinos y van a un concurso donde hay un primer premio, un segundo y un tercero. Después un semidulce, igual de Manilva, y tercero un dulce. Y después ya mañana compiten como la Champions League, Manilva contra Estepona, Sabinilla y eso. Cuatro ciudades. Así que nada. Interesante, la verdad es que se aprende muchísimo acerca de los vinos. Y además que yo creo que la esencia está en el cariño que le pone, porque los de aquí cambian tanto su tierra y todos quieren hablar, comentar lo que es su gastronomía y su costumbre. Yo creo que, bueno, no sé si te vas a dejar sobornado, porque hay algunos que los veo yo muy interesados. No, no, que va, no, no. Y ganaré ellos. Está muy rico, está muy rico. Lo que pasa es que es verdad que son vinos que no estamos acostumbrados a ver, porque normalmente vemos blancos o tintos más suaves. Estos vinos, algunos son un poquito amontillados y es para tomarse una copita. Si tomas más de una, le llamas de tú a tu marido. Bueno, ahora me sigues contando, ¿eh? Ahora te cuento y nos vemos. Y me sigues contando cómo va esta cata. Ana María Esteban, manda un saludo para empezar a todo el mundo que nos está viendo hoy, ¿no? Ana María. Bueno, Ana María, cuéntame, que tú tienes aquí unos productos muy buenos. Bueno, aquí tengo... Y yo quiero que tú me lo cuentes. Tengo la milésima parte de lo que nosotros vendemos. Nosotros tenemos una frutería, que por eso se llama frutería para coales. Exacto. Pero yo ahí las uvitas con las pasitas y todas las cositas. Como siempre lo mejor. Ay, ay. Como siempre. Pero claro, aquí hemos querido poner la exposición más a cara a la Navidad. Los frutos secos, los productos de aquí. Porque si tuviéramos que poner la frutería, pues la Navidad necesito para mí. Porque el vino... Pero esto es lo típico que da la tierra, ¿no? El vino es hecho. A ver, cuéntanos. 100% es hecho de mi hijo. Bueno, de mis hijos. Está participando también en el concurso. En el concurso. Ahora es participar con el seco. Con este dulce. Nos hemos participado con el seco. Que teníamos que haber puesto este, pero no. De esto que se te va... ¿Y qué quiere que te diga? Que son productos naturales. Y dentro, por ejemplo, estos productos, los hijos... Intentamos vender todos los de aquí. Por ejemplo, el queso de cazares, que es de cabra. Es artesanal 100%. Juan, te estoy haciendo la propaganda, pisa. Hay que aprovechar los amigos, ¿verdad? Claro, es que es verdad, es que es mejor el queso que hay. Este hasta lleva... Pero es mi amigo de Andalucía, el segundo de toda España. Me está diciendo el cámara... Pero mira para la cámara. Y digo, es que no puedo, no puedo. Tengo que estar mirando estas cosas tan ricas. Mira, y esto que son. Mira, espérate. Que me ha llamado mucho la atención. Las pasas con chocolate. Ay, tenemos la pasas de Maniva. Escogida. Chica, aquí está. Fea, aquí está. Todo. Perfecta. Y luego... No, está sin. No, a mí... Pero espérate que a mí el bombón, el bombón, el bombón... La pasas... ¿El bombón te pasa? ¿Cómo ha sido la cosecha este año? Pues la verdad que no ha estado... Pero ha estado buena. En agosto siempre hacemos como decimos, hemos hecho el agosto. Si no le metiéramos el verano, pues la verdad que allí no se podía, porque aquí hay muchas competencias. Nos monta el rastro que vende de todo y todo, sin pagar. Y nosotros tenemos los sacas, los clavos de la pared, los cobran. Y entonces eso hace mucho. Ya de estos años atrás, antes de nosotros, los domingos era una feria, ahora no. Ahora es una verbena y chica. Porque... Espero que el alcalde no esté escuchando. Exacto. Este no yo ya lo he hablado con él. Y no tengo que hablar más despacito. Ya está el vino, lo damos por más. ¿Ya está? Sí. ¿Cuál es el dulce o el semi? Pues el dulce, que ellos son dulces. Allí a la el semi. Al cámara el semi de mierda. Pues venga, uno del semi y otro del semi. Bueno, el señor Antonio Bandera, que está muy ocupado haciendo garrapiñada, ¿no, Antonio? Pero bueno, que tiene muchas cosas ricas, como es los moniatos, los turrones. Bueno, esta es una delicia, ¿no, Antonio? Todo artesano, todo casero. Y después de la feria, ¿dónde podemos encontrar sus productos? En Casares también, ¿no? Los viernes en Casares podemos encontrar esta maravilla. Que huele, que alimenta, en Antonio, que bien huele aquí por esta zona. Bueno, aquí estamos con el turrón de almendra, auténtico. Y que vamos a probar. Muchas gracias, Antonio. Esto está recién hecho, me ha dicho Antonio. A ver, ¿cómo está esto? ¡Oh! ¡Qué bueno! Antonio, enhorabuena por su producto. Delicioso, gracias. Un poquito, venga, salud. Salud, feliz fiesta. Venga, por Manilva, ¿eh? Salud. Ahora, venga, ahora sí. Ahora, yo ya viéndote. Bueno, pues si hablamos de Manilva, no se nos puede olvidar. Es un hotel precioso que hace años, que tuvo, bueno, la brillante idea, Rafael, de hacer aquí en Manilva. Y aquí está, un hotel precioso, Manilva Gris, que nos hemos disfrutado en muchas épocas de él, incluso la vendimia. Y hoy, pues claro, celebrando esta jornada gastronómica, además que son la primera, Rafael. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, encantado de veros de nuevo, que hace ya tiempo que no os veía el pelo por aquí, que estáis perdidos. Está creciendo Manilva, está creciendo, creciendo, creciendo cada día. Y vemos las promociones que están haciendo aquí. Yo no sé si en el día que tú hiciste el hotel, tú ya vistes el futuro de Manilva. Bueno, no soy futurologo, pero alguna cosa más o menos me imaginaba, que Manilva tiene un índice de crecimiento importante. Desgraciadamente, Marbella tiene muchos inconvenientes urbanísticos, muchos problemas de tipo turístico. Y entonces, bueno, pues Manilva va a aprovechar toda la corriente que Marbella no aprovecha. Entonces, aquí estamos, que yo creo que Manilva en unos años va a ser el punto de mira de toda la Costa del Sol. Bueno, saludamos a Victoria también, que es amiga, disfrutando de la gastronomía. ¿Qué te está pareciendo de estos vinos de Manilva, Victoria? Hola, ¿qué tal? Buenísimo, yo los conozco y los uso mucho, dulcecitos de postre. Tú entiendes de los productos buenos, por eso te hemos puesto el micro. Había que hacerlo más veces, ¿no? Sí, yo todos los días me veo un vasito de vino de Manilva. Felices fiestas y aprovechado estos momentos, Rafael, salud. Me gustaría que dieras un mensaje de Navidad para todo el mundo en general. Sí, bueno, el mejor mensaje de Navidad que se puede dar es que todo el mundo tengamos, sobre todo, mucha salud. Es lo que está enfocado en nuestro hotel, a dar sobre todo salud más que ocio, pero la salud es lo más importante. Todo el mundo ve el dinero, el dinero, pero el dinero muchas veces nos complica mucho la vida. Es mejor salud y, por supuesto, el dinero ayuda. Pero salud, sobre todo salud y mucha salud para todo el mundo. Que todo el 2018 sea el mejor año y el más saludable de todos los años. Muchas gracias. De nada. Bueno, también tenemos que decir que han venido personas de muchas partes de España, como de Madrid, por ejemplo, que tenemos aquí a un señor que está disfrutando de esta gastronomía. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo José. Bien acompañado, ¿eh? Con la familia. Poneros también, que os veamos a toda la familia. Venga, vamos, Julio. Ven para acá, Julio. ¿Y qué estáis aquí? ¿De pasos, de vacaciones? Estamos por trámites familiares, pero bueno, venimos de Madrid. Vivimos en Madrid. ¿Qué os ha parecido? ¿Hasta ahora lo que habéis probado? Hombre, hasta ahora todo es muy rico. Muy rico. El vino este, la verdad que es muy rico, muy rico, muy rico. ¿Os lo lleváis a Madrid también para brindar estas navidades? Hay que llevárselo a Madrid para enseñárselo a las demás familias y que disfruten del vino también. Bueno, ¿y la temperatura? ¿Qué me decís de la temperatura? Esto es buenísimo. Esto no está ni pagado. Bueno, pues nada, que disfrutéis de esta jornada gastronómica y que hableis de ello también ahí en Madrid para que venga mucha gente a ver. Hay que promocionar Manilva, por supuesto. Muchas gracias. Igualmente. Hablamos con el señor Antonio Pineda, que además es de aquí de Manilva y nos va a definir la gastronomía de esta bonita ciudad de Manilva, donde nos encontramos, que es típico también por la vendimia y tantos recuerdos que hemos vivido aquí en muchos años atrás. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. Aquí estando ratitos y pasándolo bien. ¿Qué le parece que se organizan las primeras jornadas gastronómicas? Esto está muy bien porque es un evento que nunca se había hecho y yo creo que va a tener gran éxito y poquito a poquito esperemos que lleguemos a más. Bueno, Antonio, hay gente que me ha preguntado, ¿y cuál es la gastronomía típica de Manilva? Bueno, yo creo que aquí el plato típico es la sopa, sopa manilveña, que está muy buena. Es de todos los tiempos, pero se hace muy bien. Deme la receta, deme la receta. Bueno, la receta lleva pan y muchas más cosas, pero vamos, está muy bien. Y un huevo cuajado también. Sí, sobre todo el huevo estrella en lo alto. ¡Oh, qué rico! Yo creo que por eso sale más buena. La verdad, es que nosotros solemos venir a grabar la vendimia, que suele ser muy bonita. ¿Usted también suele hacer vino o ha hecho su familia? Yo he hecho vino, ahora no hago, pero hace 8 o 10 años he pisado vino, he hecho vino y bueno, aquí prácticamente casi todos hacemos vino. ¿Por qué la uva? Al que tenemos alguna viña, la uva, pues siempre la aprovechamos todos y hacemos vino. ¿Por qué la uva de Manilva es tan especial, es tan buena y siempre venimos a comprarla porque no la encontramos en muchos sitios? Sí, es que esta uva, yo creo mundialmente, la mejor uva de mesa y está demostrado y después tenemos otras clases de uva que es muy buena para el vino, por eso sale con tanta calidad. Muchísimas gracias por atendernos, Antonio Pineda, ha sido un placer conocerle y de disfrutar con todo el pueblo de Manilva de esta jornada. Muchas gracias. Pues muchas gracias y encantado. Venga, hasta otro día. Entrevistamos también a Ana Ocaña, que es muy curioso porque tenemos un cartel con fotos en blanco y negro de la vendimia, bueno, de los recuerdos, los recuerdos de muchos años. Y ella está ahí de pequeñita, me decía, ¿no? Sí, sigo vistiéndome todos los años. ¿Cuántos años tenía? Pues ahí tendría unos 12 por ahí. Yo no recuerdo ni esa foto, cuando la vi un día digo, pero si estoy yo. Y que aquí también curcaba lo de la vendimia, de primera hora, como a todos los de aquí. Ya, mi sobrina también se viste en todos los años. ¿Tenéis vuestro vino? Tenemos viña en la carretera, que vendemos muchas para la cooperativa y después todo el mundo que quiera, todos los domingos y todos los días estamos allí. ¿La carretera la vende? Sí, sí, y después vino y pasa. ¿Cómo salió este año la cosecha? Muy buena, el año pasado fue fatal porque no fue buena, pero este año bastante, sí, sí, sí. Y el vino, vamos a ver lo que da de sí, mis hermanos. ¿Tenéis también en el jurado? Sí, sí, y las pasas ya, las hemos terminado. ¿Cómo se llama? ¿La vi puede tener un nombre? No, no, aquí todo es tan tradicional que no tiene nombre. Lo hemos llevado, le han puesto un número y ya está, a esperar. Bueno, ya me contarás, ya me contarás. Ya, ya, ya. Espero probarlo, eh. Cuidado, cuidado que se sube la cabeza, eh. Hasta luego. Gracias. Bueno, por fin podemos hablar con el alcalde de Marilva. Esta bonita ciudad y con estos ciudadanos tan entrañables que me han hablado al micro. Bueno, hemos hecho una mañana maravillosa y que os voy a decir de los vinos y de los productos que hemos degustado en esta primera feria de gastronomía con muchísimo éxito, ¿no? Bueno, la verdad es que muy contento porque después de diez años de concursos del vino nos hemos lanzado un poco más y hemos hecho una feria gastronómica. La idea mía y del equipo de gobierno y el concejal de turismo y agricultura es que se consolide en este tiempo, en el tiempo, la feria y que sea una feria referencia a nivel comarcal y provincial del vino. Bueno, queremos darle empuje definitivo al vino porque creo que es lo que nos diferencia con el resto de la Costa del Sol. Tenemos que aprovechar ese potencial que tenemos de paisaje, de insuficacia propia de lo que es nuestra gastronomía. Y bueno, hay muchos productos relacionados con la propia uva, la uva de mesa que la podemos ofrecer en agosto y septiembre, pero ahora hay muchos productos como es la pasa, la mermelada de uva, la propia uva en aguardiente y bueno, y el vino, el producto estrella, ¿no? Que todo el mundo quiere y es un vino moscatel que la hay entre variedades, seco, semidulce y dulce. Pues nosotros, estupendo. Estamos a la espera de ver el ganador, ¿no? Exactamente, ahora mismo estamos en los prologuemos de decir quién es el que ha ganado, ¿no? Da un poco de nerviosismo entre todos los agricultores. Bueno, es una cosa tradicional, lleva ya 10 años este concurso, pero hacerlo coincidir con la feria gastronómica creo que sinceramente ha sido un éxito y bueno, a la vista está la afluencia de gente y los estantes llenos de gente vendiendo. Muy contentos y muy orgullosos de que Manilva, bueno, tenga un evento más para intentar romper con la excepcionalidad del turismo porque es una de las luchas que tenemos todos los alcaldes de la costa, ¿no? Porque, bueno, tenemos mucha gente julio y agosto, pero lamentablemente bajan mucho y bajan mucho las contrataciones y con este tipo de eventos pues queremos promocionar nuestro municipio. Bueno, alcalde, como estamos, bispera de Navidad, te voy a pedir que des un mensaje de Navidad para todo el mundo. Bueno, felicitar a todas las personas de la comarca, en especial a los vecinos de Marbella, Estepona y Manilva, por supuesto, que sea una fiesta entrañable, que lo pasen en familia, que disfruten de todo y bueno, y con un vino de Manilva así puedes en la mesa. Muchas gracias. Bueno, tenemos al ganador aquí con nosotros y la verdad es que, bueno, nos hemos sorprendido de esos vinos tan dulces, ¿no? Que solo la tierra de Manilva da esos vinos. Sí, tenemos una uva de alejandría que es muy dulce. Yo a todos mis amigos de fuera, de exterior, que se la regalo, dice, le echas azúcar, no se lo creen de lo dulce que está. Tenemos que tener un vino dulce bueno, seguro. Lo que pasa es que es local, nada más, no lo tenemos exportado. ¿Y eso por qué? ¿Por qué hay triunfario en la ciudad? No sé, no sé por qué, no sé por qué. Algo habrá que hacer, cambiar algo. ¿Te lo esperabas? ¿Te esperabas ganar? Yo quería en semi y sabía que tenía un buen vino. No esperaba porque siempre hay musos con participantes, pero sabía que tenía un buen vino. Y me ha llevado una gran ilusión, ganar los dos, el local y el general. ¿Dónde se comercializa? ¿Aquí, por ejemplo, en Manilva se puede adquirir? Claro, claro, por supuesto. Nada, brindaremos con ellos hasta Navidad, ¿no? Por supuesto que sí, gracias. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, gracias a ustedes. Nuestro trabajo por no dejar nunca la viña de lado, por no olvidar nuestras señas de identidad, por no olvidar a nuestros mayores, a los que han trabajado el campo durante generaciones y generaciones, para que hoy sea posible que todos nosotros estemos aquí disfrutando de esta décima edición del concurso del vino.